No, pues muchísimo, porque el respaldo económico es muy importante. Cuando uno está trabajando y estudiando, las cosas se vuelven más complicadas a nivel económico porque es una carga más a los ingresos que uno recibe mensualmente. Entonces se ve uno bastante apretado y esto es un alivio, un estímulo muy grande. Realmente es un empujón a ese impulso que ya habíamos tomado en la decisión. Pues me refresca mucho económicamente y me siento respaldado por la gobernación. Entonces digamos que tomamos como más credibilidad. Yo incluso cuando había recibido la confirmación de que sí nos habían aprobado como ese estímulo, fui personalmente donde Juan Carlos a decirle gracias, cumpliste. Entonces digamos que estrechamos los lazos y los vínculos con la gobernación. Con el Instituto de Cultura y se refuerza ese tema tan importante de la credibilidad. Pues mi esposa y mi hija están contentas porque es una deuda que yo tengo con ellas hace mucho tiempo. Mi esposa es profesional, tiene dos especializaciones y yo tenía esa deuda con ellas. Entonces digamos que hay una satisfacción en sus corazones porque les estoy entregando algo que les debía hace mucho tiempo y pues también es una deuda conmigo. Entonces digamos que representa alegría. No, pues muchas gracias al gobernador, muchas gracias a Juan Carlos en la dirección del Instituto porque lo he escuchado en dos o tres ocasiones hacer compromisos y los ha cumplido. Entonces eso me gusta mucho y gracias a ustedes pues que están también sumando en los esfuerzos de las políticas de la gobernación.